En este caso la boxer en la parte de atrás le estamos dando mantenimiento a las balatas primero desarmamos con un vendado 22 y luego con un 25 aquí junto con la ayuda de este desarmador quitamos el cubre polvo, las 5, las tornillas que está ahí, que son 5 piezas y luego dejamos a mitad el eje para quedarnos solo con la parte que nos interesa que es aquí en la parte derecha las balatas, ya las limpiamos aquí estos, este resorte lleva dos, estos hay que tenerlos porque ese resorte que va del freno es a grande rasgo lo que estoy poniendo y a otro momento que tenga cámara ya especial para grabar pues ya les mostraré con calma, este es el que va aquí, este y pues esta es la manija de freno y para quitarlo le quitamos aquí también la parte del eje aquí está el tornillo y el tornillo pero la tuerca, aquí está y pues bueno estaba limpiando con un dado número 14 y este y pues bueno aquí ya le echamos gasolina, lo estamos terminando de limpiar un poco afogatado para limpiar y pues usando guantes de nitrilo para no lastimarnos tanto porque ya usamos varios días este directamente la gasolina y arde pero bueno para no desconfigurar ahorita la llanta y ahí la vamos a armar y lo vamos a subir y ahí está